Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. ¿Qué tal, míster? Aquí Marco de la Rocha en directo para el twist del chiringuito. Hace poco usted, en una entrevista con Josep Pedrerol, decía que a Vinicius le estaba costando jugar por dentro, que usted le decía que jugase más por fuera. ¿Quién? Vinicius. Vinicius decía que estaba contento de jugar de 9, que usted le había convencido para jugar ahí. ¿Por qué con la llegada de Mbappé no hemos visto a Vinicius de 9 y a Mbappé la que podría ser su posición idónea por la izquierda? Gracias. ¿Por qué no he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia? Y tampoco porque creo que Mbappé tiene las características para jugar de delantero. A veces en el partido se cambian de posición y yo no quiero cambiar esto. Como he dicho, no es un problema de posición ofensiva, sino defensiva. ¿Se arrepiente de haberse quedado, de no haber aceptado la oferta de Brasil? Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír, porque es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, el reír al día de hoy no es el momento más adecuado, el momento de pensar y sobre todo, como he dicho, de actuar. No me arrepiento de nadie, ni tampoco, intento de disfrutar y sigo disfrutando todos los días que paso aquí en Valdebebas. Y agradecer todo el tiempo que paso aquí y que pasaré aquí, porque esto es. Entonces, es un momento difícil, estoy feliz de pasarlo aquí en este club, que es el mejor del mundo. Recuerda que si te gusta el vídeo, te gusta el contenido, te suscribas para que la familia madridista siga creciendo, comenta, interactúa y deja tu opinión. Por un momento ha sonado a despedida, ¿verdad? Por un momento ha sonado a despedida. Fijaos, yo cuando terminó el día del Milan, inclusive cuando terminó el Clásico, de manera menos vehemente, pero sí que es cierto, que lo del Milan fue la guinda del pastel. Incluso yo pedí que Carlo Ancelotti fuera destituido, que dimitiera y que se trajera un entrenador que fuera capaz de levantar al equipo. No he hecho ninguna campaña en contra de Ancelotti nunca, pero sí que es cierto que en momentos puntuales, creo que en momentos puntuales, había que ser crítico con los jugadores, que lo he sido bastante, y también con el que los gobierna, también con el que los entrena. O sea, no hay más, es ley de vida, o sea, yo no le deseo nada malo a Carlo Ancelotti. De hecho, lo respeto una auténtica barbaridad y lo defenderé siempre ante ataques que yo crea que no son convenientes y que están totalmente fuera de lugar. Yo en este clip he visto a un Ancelotti totalmente abatido, se podría decir, o vencido, ¿no? Vencido. Y por momentos, como bien digo, parece que se está despidiendo. Aún así, esto no le ha impedido dar una masterclass en rueda de prensa, una más de Carleto en rueda de prensa. Y la verdad es que no puedo controlar lo que siento. Al final, la personalidad de cada uno te hace sentir cosas diferentes ante diferentes inputs. Yo, aunque crea que a lo mejor un cambio de entrenador puede venir bien al Real Madrid, no significa que no sea empático y que a lo mejor llegue a pensar que puedo estar equivocado. Deseo estar equivocado, ¿no? Porque eso significaría que Ancelotti ha dado la vuelta al calcetín y ha hecho reflotar, ¿no? Al equipo. Y créeme que cuando he escuchado este resumen que ha hecho relevo sobre la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, habéis visto algunos recortes en pantalla porque no han resumido absolutamente toda la rueda de prensa, pero sí que lo más importante o parte de lo más importante. Hemos escuchado, bueno, hemos leído, mejor dicho, lo que dijo de Arda Guller, que puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo en el top 3. También, no, que Kylian Mbappé no es el único problema que tiene el Real Madrid, cosa que también estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos que no están a su nivel. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Me voy a poner los cascos, ¿vale, chicos? Porque si no, no oigo absolutamente nada. Y hay que estar muy atento, ¿no? Muy atento a lo que dice Carleto, porque dice cosas la mar de interesantes, ¿no? Así que, bueno, voy a percatarme de que está todo correcto, la voz, todo. Y vamos a escuchar a Carleto Ancelotti. Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír, porque es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, el reír al día de hoy no es el momento más adecuado, es el momento de pensar y, sobre todo, como he dicho, de actuar. No me arrepiento de nadie. Intento de disfrutar. Sigo disfrutando todos los días que pasa aquí en Valdebebas. Y lo haré hasta los últimos días. Aquí es, bueno, esto es lo que hemos escuchado antes, ¿no? A la pregunta de si se arrepiente de no haber aceptado la oferta de Brasil, ¿no? Para ser seleccionador de la pentacampeona del mundo. A él lo que le sale es reírse. Y dice que no se arrepiente de absolutamente nada. Podría haber respondido de otra manera, ¿eh? Podría haberse reído, ¿no? Decir que no es momento para este tipo de cosas. Y a otra pregunta. No. Se quiere alargar, quiere extenderse en sus palabras. Y recalcar que no se arrepiente de nada. Que disfruta, ¿vale? Incluso en estos momentos con el Real Madrid de penurias, entre comillas. Y que disfrutará en Valdebebas hasta el último de sus días. ¡Guau! Y agradecer todo el tiempo que paso aquí y que pasaré aquí. Porque esto es. Es un momento difícil. Estoy feliz de pasarlo aquí, en este club, que es el mejor del mundo. Y que es el mejor del mundo también para sacar rápidamente adelante los momentos complicados. Fijaos, ¿ves? Yo escucho esto y me siento malamente por haberle criticado, ¿no? Porque yo soy de esas personas. Lo que pasa es que soy muy vehemente. Y soy de mecha corta. Y exploto rápidamente. Pero también rápidamente intento, bueno, calmarme, ¿no? A mí los enfados me duran realmente 15 minutos, ¿no? A veces algo más, a veces algo menos. Pero no los prolongo en el tiempo. Porque sé que ese enfado no va a servir para absolutamente nada. E intento analizar, ¿no? Por eso muchas veces cuando hago una crítica de, bueno, feroz, al día siguiente digo, oye, si he dicho algo lo siento. Porque muchas veces no mido. Y como no mido, pues no sé hasta qué punto he metido la pata. O si no he metido la pata. Porque enfadarse no significa que metas la pata, ¿no? O que estés equivocado. Pero no dejo de pensar que a lo mejor, bueno, mi opinión está ahí. Todavía no he cambiado mi opinión. O sea, sigo pensando que un cambio de entrenador podría venirle bien al Real Madrid. Pero no me cierro puertas a que Ancelotti pueda revertir la situación. Y es una cosa de la que yo me alegraría infinitamente. O sea, ¿cómo no me voy a alegrar de que el Real Madrid cambie de tercio y le vaya bien las cosas? Sería un egoísta y no sería del Real Madrid directamente. ¿Vale? No sé. Pero a veces pienso que a lo mejor es mejor callarse. Intentar remar a la misma dirección. Porque crítica siempre va a haber del mismo lado. Siempre van a estar los culés. Siempre van a estar cierto sector para intentar demoler la figura de Carlo Ancelotti. Que es algo que yo no quiero hacer. ¿Vale? Y aquí en este canal hemos dado la cara infinitas veces por Carlo Ancelotti. A los insultos de Víctor Lozano. A palabras de no sé quién. Siempre le hemos apoyado, ¿no? Faltaría más. Nos ha hecho disfrutar mucho. Nos ha hecho disfrutar muchísimo este entrenador. Y estos jugadores también. No sé. Es complicado de gestionar. Yo es la primera vez que me encuentro en algo así desde que soy creador de contenido. Y a veces, pues, es difícil paliar con ello, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Que siempre han pasado. Y que siempre pasarán por mala suerte. Darse cuenta que es un momento difícil. No es algo raro. A mí no me cuesta nada decir que es un momento difícil. Es normal que pase en el fútbol, en un deporte, donde está contemplada también la derrota. No estamos, no estuvimos acostumbrados, sí, nos estuvimos acostumbrados, porque todo ha salido dos perfectos desde mucho tiempo. Ahora es un momento difícil. Bueno, lo aceptamos, pero ahora no es que podemos bajar los brazos, ¿no? Los brazos tienen que estar más altos que nunca. Me parece brutal. Lo he querido cortar en varias ocasiones, porque cada frase que lanzaba era mejor que la anterior, ¿vale? Cada frase que lanzaba era mejor que la anterior. Primero, ¿qué confirma esto que dice? Porque algunas veces veo algunos comentarios los cuales dicen que somos muy derrotistas, ¿no? Que no es para tanto la crisis del Real Madrid, que son tropiezos, bueno, se intenta como disipar, ¿no? Que haya algún tipo de problema con el Real Madrid, y si lo hay, que no es para tanto, ¿no? A ver, hemos perdido ya bastantes puntos. Bastantes. Ahora mismo nos sacan nueve puntos. Sí que es cierto que con un partido más. Es cierto, ellos tienen un partido más. Pero hay que ganar en Valencia, ¿eh? O sea, hay que ganar. O sea, esos puntos no están regalados. Hay que ir, ganar y ponerse a seis. Además, un campo que nos está costando últimamente. Perdimos en 2023. Empatamos en 2024 con aquel gol anulado a Jude Bellingham. ¿Os acordáis? De Gil Manzano, creo que fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Es un campo en el que da igual cómo esté el Valencia, siempre nos cuesta. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, veremos a ver si son seis puntos, si son siete o si son nueve. Espero que sean seis puntos. No significaría que hemos ganado. Es muy importante este momento de la temporada. Porque lo que se juega en este momento, ¿cuántas veces habéis escuchado? ¿Un entrenador se comerá los polvorones en Navidad? Hay que ver que hemos llegado a febrero o marzo sin ningún título en juego importante. Hay que ver que hemos tirado el principio de la liga. Los puntos que se saquen ahora, los puntos que se saquen ahora, son tremendamente importantes para el devenir. ¿Vale? Y esto se verá en marzo. Febrero o marzo, espero. Que en febrero o marzo estemos diciendo que se ha revertido la situación. Pero si vamos al ralentín, al final nos quedamos sin nada. Y no hace falta que recuerde cómo está la clasificación de la Champions. Y que tenemos que visitar al Liverpool en Anfield. ¿Vale? Es dramática la situación. Dramática. Sobre todo porque los rivales no fallan. ¿Vale? No fallan. Hay que tenerlo en cuenta. Y Ancelotti es totalmente consciente de todo esto. Totalmente consciente. Pero a su vez, dice que aceptan esta situación. Que han estado muy mal acostumbrados estos últimos años. Que ha salido todo perfecto. Hay que recordar que el año pasado se empezó prácticamente igual que este año. Pero que Jude Bellingham marcó en no sé cuántas jornadas en el 90. ¿Vale? Y que por eso conseguimos ganar muchos partidos. Por Jude Bellingham al principio de temporada. Y por Vinicius al final de la misma. No, pero ¿cuántos partidos remontamos en los últimos minutos el año pasado? Infinitos en Liga. Infinitos. Y Bellingham tuvo mucho que ver en eso para bien. ¿Vale? Para bien. Y al final, ¿cómo terminamos la Liga? Ganando gracias a esos puntos. Gracias a esos puntos que se consiguió al principio del campeonato. Las primeras 10 jornadas. O algo así. Y al final dice que no es momento para bajar los brazos. Que hay que alzarlos más altos que nunca. Y yo estoy totalmente con él. O sea, yo que yo critique, que diga a los jugadores. Es normal, es exigencia. Es crítica constructiva. Porque como bien digo, yo no quiero que se desanimen. Yo lo que quiero es que estén bien y que jueguen bien como ellos saben. Porque lo han demostrado en más de una ocasión. O sea, esto no es algo nuevo. ¿Vale? O sea, yo no le exigiría si tuviéramos un equipo de Matau. Si tuviéramos una banda. No se le podría exigir. Pero es que precisamente banda, lo que se dice banda, no es este equipo. Porque en septiembre nos dábamos golpes en el pecho. ¿Vale? De que lo íbamos a ganar absolutamente todo. Yo el primero, porque sé lo que pueden dar. Muy bien, Carlo Ancelotti aquí. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Estoy convencido que sí. Que sí, porque esto es un grupo fuerte, sano, motivado, en un gran club. Que es el mejor club del mundo. Entonces, es el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles. Porque aquí estamos todos en el mismo barco. El club, yo, los jugadores. Estamos conscientes de esto. Estamos unidos más que nunca. Pues no sabéis cómo me alegro. Porque incluso madridistas reconocidos, ¿eh? Y muy de Ancelotti daban por hecho de que Carlo Ancelotti había aceptado de que se le había hecho la cama. ¿No? Que estaban preparándose para su destitución. También han salido noticias de Solari. También han salido noticias de Zidane. A ver, sí que es cierto que si se perdiera frente a Osasuna mañana, la cosa sería... La cosa sería grave. Yo no descarto que si mañana hay un mal resultado frente a Osasuna, sea el punto y final de Carlo Ancelotti. Yo lo creo así de verdad, ¿eh? No tengo información, ni muchísimo menos. Pero es lo que pienso. Y creo que mucha gente pensaría así. Y yo creo que si se pierde mañana 1-2 frente a Osasuna, por el resultado que fuera... Os estoy poniendo el mejor de los resultados, entre comillas, si llegamos a perder. Obviamente no es lo mismo 1-2 o 0-1 que 2-4. ¿Entendéis? Con un 2-4 entonces apaga y vámonos. Pero si hay un mal resultado, si se pierde... No sé si empatando, pero perdiendo... Mañana Ancelotti está fuera. Si no al tiempo. Al tiempo, ¿eh? Pero, según él, el grupo está unido más que nunca. Espero que sea así. Espero que sea así, porque hay informaciones por ahí y opiniones que dicen lo contrario. Él sabrá más que nadie. Ha salido lo de Valverde. Está saliendo lo de Kylian Mbappé. Está saliendo un montón de cosas extradeportivas. Que no me gustan absolutamente nada. Y creo que hacen mucho mal. Mucho mal al equipo. Mucho mal al club. A nivel deportivo. A nivel de todo. De imagen. Absolutamente de todo, ¿no? Y creo que esto es... Bueno, un buen... Un buen momento para demostrar que realmente están unidos. Que son una piña. Que son la familia que siempre hemos presumido. ¿No? Que son en ese vestuario, ¿no? Que es el vestuario más unido de los últimos años. Y espero que Mbappé se salga. Que Vinicius se salga. Que Ancelotti siga. Porque significará. Que el equipo ha despertado. Y ya está. Es lo que realmente quiero. Y que mañana deis una alegría al madridismo. ¿Vale? Porque lo necesitamos. Necesita la afición. La gente de Madrid. La gente de todo el mundo que ama este club. Que ve los vídeos en YouTube. Que está totalmente desganada. Necesita un input positivo. Para aferrarse otra vez. Para engancharse otra vez. Porque llevamos desde el principio. Muy desenganchados del equipo. Necesitamos algo. Algo. Por el amor de Dios. Algo. Por favor, os lo pido. Así que nada. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaría ahí para leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.